hola nuevamente estoy acá con ustedes y como se los prometí esta linda arbusto ya está a punto de terminar su floración ya la mayoría de flores están mire como han caído todas ya están cayéndose ya pasó su tiempo y pues como les dije en los vídeos anteriores yo de esta parra quería ver si puedo reproducirla ya sea por esqueje y el día de ahora voy a hacer los cortes de la de la rama que les dije que tenía amarrada con lo que es tierra para ver si me dio raíz y voy a cortar otras ramitas más para tratar de reproducir lo que es esta hermoso este hermoso arbusto podrán ver todavía tiene bastantes flores pero quiero aprovechar este verano para que las ramas que yo quiero reproducir se puedan puedan dar raíz y es por eso que lo voy a hacer el día de ahora quédense conmigo y vamos a hacer los los cortes para ver si podemos reproducir este lindo arbusto bueno como podrán ver esta parte de acá es la que yo tengo amarrada hace aproximadamente dos meses con tierra con tierra y vamos a tratar de hacer el corte a ver si puedo con esto para ver si la puedo reproducir está duro y vean esta es la rama que he sacado esta es la tierra que le he puesto y vamos a ver si no dio raíz vean no ha dado nada de raíz ya tengo un buen rato que la tuya está así pero vamos a ver esta tampoco tampoco me ha dado raíz y pues creo que yo fracasé en esto pero vamos a hacer el trasplante directamente a la tierra a ver si allí si nos nos da raíz vamos a cortar una ramita más y vamos a hacerla de este lado vamos a buscar una rama que no esté muy gruesa para ver si la podemos cortar este es el otro esqueje que hemos sacado ya está vamos a ver cómo se refiere este es el otro esqueje que hemos sacado entonces tendríamos estas dos que son las que vamos a tratar de reproducir y vean cómo está todavía esto de hermoso de chula, de flores pero ya pues ya la mayoría ya estaba acá miren qué hermosura cuánta flor de ellas, de ellas pero ya pues la plantita ya está terminando su floración vean qué bonita y pues ella dio muchas flores todavía están unas que están bastante frescas todavía ahí vamos a tratar con estos dos esquejes a ver si la podemos reproducir y pasamos a trasplantarlas esta es una parte que yo tenía que yo tenía acá quería ver si la comida tendrá ya que aquí hay un espacio bastante grande para para poderla poner y aquí vamos a tratar de reproducir esta plantita vamos a comenzar por poner esta ya que esta parra necesita bastante espacio porque crece un poco grande el arbusto por eso la vamos a poner en un lugar que haya un poco de espacio y nos quedaría esta otra esta otra la vamos a ver si la centramos en otro lugar para ver si la podemos reproducir como podrán ver la tierra está bastante suelta ya que esto ha sido como por ejemplo hojas y por eso que se se descompone yo tiro acá eso para que la tierra tenga su abono esta parra vamos a quedar así solamente que le voy a cortar esta para que no tenga no quedan muy largas esta también sería de intentarlo trasplantar las en bolsas con tierra o ya directamente a la al lugar donde queremos que estas queden donde queremos que estas queden ya está lo que vamos a hacer fuerte para que no quede tan que no gaste energía en sus ramas sino que se dedique a a echar raíz lo que es este verano y porque es lo que estoy buscando ahorita que que me dé raíz porque ya cuando venga el tiempo del frío pues no quiero que se me vaya a secar porque no tiene la raíz suficiente ya que en este lugar donde donde estamos es bastante frío y pues las nevadas son son bastante fuertes así que tengo que esperar a que a que me den raíz antes de que llegue el tiempo de frío es así como he tratado de reproducir este lindo arbusto ahí le dejaré el nombre del arbusto y si a alguien le gusta pues acá se lo dejo con mucho gusto para que sigan disfrutando de la floración de este bello arbusto y pues para que vean como está todo esto de flores la floración toda ya en el suelo ya se está terminando de de florecer pero con mucho mucha mucha satisfacción de haber disfrutado de esta belleza de flores esto ha sido todo por el momento agradezco que se suscriban a mi canal y gracias por todo que tengan un feliz día será hasta la próxima adiós de flores de flores de flores Gracias.